y muy buenas tardes a todos hoy exodia y bienvenidos a otro nuevo vídeo más para el canal del sensei y bueno han actualizado el juego después de dos semanas lo han actualizado los malditos administradores no sé por qué ahora se tardan más en actualizar el juego porque al no actualizar la gente se aburre no como en mi caso que me aburre de tanto esperar la actualización pues me aburre pero bueno bueno acá ya fíjense acá en línea ya han quitado el pvp nada más duró cuatro días nada más el pvp acá muy poco duró el pvp pero no sé si lo van a agregar a medida que van pasando los días no pero cosa que no creo pero no sé hay que esperar una semana a ver qué hacen si hacen alguna mini actualización pero la verdad que no sé pero bueno vamos a ver qué hay que han puesto acá los malditos vamos en invocación a ver a ver qué han puesto bueno está acá el mood de aries el perdón surprise personaje especial nuevo guerrero atacante y ahí está no el nuevo caballero que han puesto y bueno vamos a mirar los detalles a ver vamos a mirar es atributo oscuro tiene dos ataques de color oscuro y un y uno de azul pero vamos a mirarlo porque no sé si es de estado del ataque azul a ver ese estilo atacante estilo atacante quiere decir que no tiene nada de defensa tiene más defensa especial y defensa física tiene muy muy poca la defensa física fíjense la evasión está excelente 16 y pues al no tener defensa física pues ya saben que están usando todo el mundo ahora está usando a sería armadura nueva con su habilidad de carga atributo blanco y si le llega a agarrar un golpe pues lo revienta este no pero bueno las batallas en pp pues lo pueden dejar terceros y lo quieren probar a este pero la verdad que no al no tener defensa física pues no me convence este caballero a ver su habilidad de carga tiene una de velocidad 7 ataque 41 de poder no bueno a su velocidad atributo negro es el más rápido no y dice que aumenta el ataque de todos los aliados en 4729 durante cinco turnos bueno no está mal no está mal habría que probarlo la verdad no sé es que no sé la verdad a ver aquí provoca la habilidad de se dice velocidad 5 provoca sangrado al guerrero principal durante tres turnos y se por ciento del daño ps máximo bueno claro esta habilidad es un ataque de estado lo hace sangrar al al enemigo no no sé la verdad no me convence tiene velocidad 9 la verdad que no me convence del todo está medianamente bien no está del todo bueno la verdad el caso a ver su habilidad es pasiva aumenta el ataque espiritual propio al partir del tercer turno más no es fea la habilidad de la habilidad pasiva 2 aumenta el ataque espiritual propio en un 34 durante cinco turnos a partir del segundo está bien está bien y la tercera obviamente casi todos tienen la misma estos atacantes no dice que aumenta el ataque espiritual propio en 34 durante toda la batalla y esa habilidad de equipo se ve muy buena no dice que aumenta el ataque de los caballeros de oro o sea que aumenta el ataque físico y espiritual no en toda la batalla o sea que está bastante buena esa habilidad de equipo muy buena la vida de equipo que tiene este sión de aries pero lo malo es que su ataque se dice provoca sangrado nada más pero no da un golpe creo yo no según lo que dice aquí en esta información no dice que da un ataque de sangrado nada más este el la habilidad de carga b está bastante buena porque aumenta el ataque de todos los aliados dice está muy buena esa habilidad de carga b pero lo malo es que su defensa no fíjense tiene 10.000 nada más muy poca defensa o sea que si le agarra un golpe un atacante físico lo desarma de un solo golpe en especial el seiya que están usando todo el mundo ahora y la verdad pues no sé y bueno ahí está el caballero guión de aries más que no me convence del todo pero tiene que tener en cuenta que es un caballero de un espectro no y no va a combinar con los de oro tampoco su apoyo no no el apoyo no lo van a poder combinar con los de oros y eso no es estilo atacante ya saben que los atacantes especiales tiene más defensa especial no obviamente pero la verdad que no me convence no no me convence la verdad porque ahora mismo si si saben no si juegan al pp están todo el mundo usando caballeros con atributo blanco o sea tienen los tres caballeros con ataque blanco así que no creo que le sirva de mucho usar a a xion ahora mismo no pero más en un futuro puede ser que llegue a servir pero ahora mismo lo recomiendo porque hay mucho atacante de atributo blanco en el pp y pues le no van a tener ventaja casi con este caballero y eso no pero si ustedes quieren usarlo pues úsenlo no eso como siempre les digo ya es su su opinión no y pues si lo quieren usar úsenlo pero ya le digo que en el pp está lleno de ahora mismo está el sella con armadura blanca como le dije con el ataque es p9 en blanco o sea que si le agarra un golpe pues están muertos y saga también tiene ataque blanco lo puede matar de un crítico algo que suele hacer bastante crítico saga y muy bueno ya saben que todo el 100% usa muy atributo azul en el pp así que con el ataque atributo blanco también con que está ese mundo está bastante cuidado no el atributo blanco azul perdón y bueno acá están sus atributos no sé si lo mostré sus habilidades de carga no sé si mostré creo que deben ser iguales a lo normal no a ver cómo son vamos a mirar a ver a ver cómo es a ver qué hace repolución de estrellas creo que es igual que al del dios no al 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 muy divino me parece que son iguales a ver el atributo habilidad de carga b vamos a mirar ahí está bueno qué raro ese ataque atributo bueno a ver espero en un momento a ver voy a ir a detalles a ver que la habilidad de carga aumenta el ataque de todos los a es un ataque de estado nada más este fíjense no me di cuenta hoy que estaba revisando perdón pero no no entonces no sirve no extensión no sirve para nada y que sé que tienen tiene dos ataques de estado acá o sea no solamente va a pegar con este velocidad de 7 nada más no no hacer no no este caballero no sirve ya les digo que no sirve porque si tiene dos ataques de estado pues no hacen nada no con eso a ver vamos a mirar la habilidad de carga así a ver qué hace este otro normal normal ataque de estado no son normales y bueno pues ahí están sus habilidades de carga pero la verdad que no recomiendo que gasten en este caballero la verdad ahora que viese habilidad de carga b y c que son de estado no sirve no este van a tener que esperar a que saquen a otro xion de otro atributo seguramente van a sacar más adelante otros atributos del mismo caballero así que les recomiendo yo que esperen eso y que no gasten sus gemas en este caballero la verdad porque ahora mismo no sirve este espectro no solamente su habilidad de equipo nada más le vi bueno esto es lo único bueno que le vi a este caballero la habilidad de equipo nada más y eso es todo así que yo les recomiendo que no gasten sus gemas en este caso pero bueno ahí está el xion de arian que lo han puesto en esta actualización que no sirve para nada a ver vamos a hacer una invocación a ver si nos salve un saga algo de eso estoy buscando un saga que todavía no me sale el maldito caballero a ver no el infaltable krishna ese siempre sale no en la misma ocasión era cuando le tengo más 6 wadafa a mente la suerte propia en 10 durante la batalla buena habilidad no o sea la suerte hace que a mente el crítico esas cosas no y bueno pues está vamos a ver estos otros dos que han puesto a llorios y a llorias los hermanillos los hermanos con diferentes atributos así que vamos a mirar sus estadísticas a ver si sirven bueno ahí está el a llorios con sus tres habilidad de carga tributo rojo a ver qué estilo es bloqueador bastante bien el bloqueador no son tan malos son buenos la evasión está excelente 16 tiene más defensa física que espiritual bastante bien a ver las habilidades se carga velocidad 9 velocidad 3 quita dos potenciados a no reduce el cosmos del enemigo no sirve leer no sirve porque no sirve porque al estar a llorias atributo rojo fíjense voy a mostrar así no se confunden a ver dónde está llorias vamos a ir en grupos a ver si lo tengo aquí no a ver dónde está en la mayoría señorías acá está fíjense les recomiendo que es que usen a este que es muchísimo mejor aparte de que es asistente va a tener más defensas va a resistir más y bueno y su habilidad que la guerra de mil días que eso ayuda muchísimo en pvp así que por esa razón no sirve el a llorios atributo rojo si van a usar un atributo rojo pues éste está excelente también la llorias así que pero bueno ahí vamos a ir a invocación fíjense a llorios no sirve éste no sirve ya les digo a simple vista que no sirve no gasten sus gemas tampoco en ese caballero y vamos a mirar éste a lloria con otro atributo azul a ver tiene los tres de atributo azul no atacante y bueno lo bueno de este caballero es que le puede hacer counter al sella que están usando muchísimo ahora que ese atributo rojo está bastante bien no atilo atacante evasión muy baja la evasión en 4 la verdad está bajísima no pero bueno no está nada mal el este a llorias no estilo atacante tiene bastante defensa física obviamente tiene van a tener que tener cuidado con xhaka y sella de sagitario que tienen atributo verde esos caballeros pero bueno no creo que se pueden equipar con algún con algún apoyo que le aumente la defensa especial a éste no así tiene más defensa especial a ver las habilidades de carga tiene la primera ataque 35 de poder velocidad 5 normal bueno tiene la velocidad 9 obviamente a ver la habilidad de carga sé que hace aumenta el ataque físico propio en 29 por ciento durante 5 turnos bueno no está mal no está mal las habilidades aumenta el ataque físico propio en 8.000 a partir del tercer turno es bastante no la segunda a ver a cuánto es activo aumenta el ataque físico propio en un trinco durante 5 después de entrar bueno van a tener que dejarlo bueno lo pueden dejar primer en primer lugar es igual estos el juego en pvp está muy está un poco desnivelado así que estas habilidades como por ahí que no sirven de tanto no la habilidad pasiva 3 dice aumenta el ataque físico propio en 34 bueno esa ya saben que los atacantes siempre tienen la habilidad pasiva 3 que lamenta siempre el ataque físico durante toda la batalla y bueno ahí está no no está mal a la habilidad de equipo no me fijé aumenta el daño crítico del guerrero principal en 24 durante la fea fea habilidad de equipo es fea no sirve a ver pero bueno ahí está en la llorias de leo estilo atacante puede llegar a servir ahora mismo sí la verdad que este es el único caballero que han puesto bueno aquí en esta actualización pero bueno ahí está no puede llegar a servir sí está no está mal no está mal está muy bueno la verdad en la llorias este atributo azul no está bastante bueno para el que quiera usarlo pues lo puede usar no a ver sus habilidades de carga que no he visto a ver qué hace ah el plasma relampo ah son iguales igual que el original parece ser bueno ahí están las habilidades de carga del animaciones obviamente que están excelentes todas las animaciones de este juego eso es lo bueno de este juego no las animaciones y los las gráficas están excelentes pero bueno ahí está el caballero de la llorias de leos bastante el único caballero que me ha gustado en esta actualización es este no en la llorias de leo se ve bastante bien la verdad el a llorias ese caballero se ve bastante bien y bueno el xion pues no recomiendo que gasten en nada en este caballero porque esperen mejor a que saquen otro atributo no de este mismo caballero seguramente más adelante le van a sacar más atributos pero este oscuro no sirve para nada así que no gasten sus temas en este caballero solamente en a llorias si quieren ocuparlo ahí pues ahí está no a ver si me sale vamos a hacer una invocación de 20 las diarias a ver si me sale a llorias vamos a saltar esto a ver que sale a equis maldita seas ese caballero no lo ocupo y bueno ahí está no tengo juntado unos pergaminos fíjense por aquí tengo 40 pergaminos juntados y se preguntarán ustedes de dónde saca tantos pergaminos y gemas este gilipollas y bueno juntando no gasto en nada nada más cuando hago videos gasto esta clase de cosas o sea solamente gasto en mis gemas diarias y nada más no gasto más nada y pues luego para juntarlas hago la misión diaria o los eventos que van poniendo ahí pueden juntar gemas y los pergaminos en diarias también a medida que van pasando los días por ahí dan pergaminos gratis así que y en eventos también saco así que por eso tengo 40 pergaminos antes de que me digan de dónde saco tantos pergaminos bueno de eventos y de al pasar los días te dan por ahí gratis los pergaminos estos así que pero bueno vamos a gastar un por 10 a ver si me sale algún sagas nada más me interesa ese caballero me interesa más bueno a simple vista parece que no va a salir nada pero vamos a probar e intentarlo estuve viendo que se están hay jugadores que se gastan estos pergaminos y le dan puros caballeros de bronce así que pues mala suerte no para esos jugadores a ver a mí muchas veces me han salido sólo caballeros de bronce así ojo ojo un shaka no está este pues están usando mucho en pvp no está nada mal bastante bueno el shaka pero no es lo que estaba buscando no solamente quiero un maldito saga que me sale salí saga a ver a ver otro de oro bueno parece ser que solamente ajá bronce bronce no 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 otro más a ver y ahora un shiryu no se ya y listo a ver el último ahí está el shiryu un incaltable shiryu obviamente ah un doko ¿no? que este caballero no no lo tenía todavía el doko este está bueno para darle defensa especial a los caballeros de oro está muy bueno y creo que eso nada más bueno aunque sea me dieron dos caballeros dorados este el tengo más 5 ah más 6 ya está a ver la habilidad 3 reduce la afinidad del guerrero principal del enemigo en 20 durante 3 turnos después de entrar y pues eso de la afinidad pues no es que sirve mucho no en pvp en el anterior vídeo como pudieron observar que hice una batalla en pvp probando esa afinidad pero no me convenció no sirve tanto esa habilidad afinidad a ver este no lo tenía tampoco al doko aumenta la bienza espiritual propia bueno este doko es más para usar de apoyo nada más y bueno después tiro en otra ocasión voy a tirar más pergaminos y bueno eso quería tirar ¿no? 10 pergaminos que tenía ahí bastantes pergaminos luego tiro los otros pergaminos que me quedan ahí por ahora no voy a gastar tampoco en otra ocasión voy a gastarlos ¿no? pero bueno y eso han puesto en invocación ¿no? el banner de acá de Xion que no sirve no lo recomiendo acá el único que sirve es a Yorias y nada más eso es todo lo que han puesto aquí en invocaciones y solamente eso o sea muy poco ¿no? lo que han puesto al tardar dos semanas en actualizar pues hubiesen puesto muchas más cosas por ejemplo más eventos más por ejemplo eventos los estajes acá hubiesen puesto más estajes nuevos por ejemplo acá en la 12 templo en área de entrenamiento algún evento ahí también en el mercado que es algo en oferta algo pero no sé qué pensarán estos administradores a hacerle estas actualizaciones pero bueno acá han puesto el evento de todas las semanas ¿no? el de las tablitas pero con diferentes caballeros en esta ocasión está el caballero Xion ¿no? pues ahí está ¿no? ahí dice caballero de Atene hasta la muerte y obviamente obviamente ahí está y bueno acá estaba completando ¿no? me falta completar el rango 9 que parece ser que me faltó hacer algo aquí ah usar las habilidades de apoyo y hacer cambio una vez y listo bueno ahí está eso luego lo hago pero bueno ahora quiero probar los los poderes que hace Xion ¿no? vamos a probar a ver tengo el Vayan que me reduce el ataque especial bueno está bien ahí está vamos a probar el ah fíjense eso que dice aprendiz eso todavía no está habilitado ¿no? así que si se preguntan qué coño es ese cuadrito que aparece ahí en el versus pues todavía no está habilitado esas cosas luego más adelante dicen que van a poner algo para para que diga otra cosa ¿no? en lugar de aprendiz seguramente van a poner otros diálogos ahí que digan el caballero pero ahora mismo no está habilitado eso así que ahí está bueno empezamos ahí está el caballero Xion super bueno el skin obviamente está buenísimo a ver estos cara mierda le matamos de un solo golpe con el ataque C ahí así no perdemos tiempo ahí está vamos a sacarle no vamos a dejarle el sped mientras subimos la afinidad ahí que nos sirve ahora mismo no es de mucha utilidad esa afinidad ¿no? a ver ahí está matamos al primero a este cara mierda le vamos a hacer otro ataque C bueno bien ahí está ahora sí a este quiero probar su los ataques que me hacen ¿no? le sacamos el sped hacemos una carga a ver vamos a mirar revolución de estrellas bueno ese es su único ataque que tiene así que a ver cuánta cuánto me pega me ha matado de un golpe bueno tiene buen damage parece ser ¿no? bueno el damage del ataque el único ataque que tiene es muchísimo ¿no? me ha matado de un golpe revolución de estrellas ajá me hace otra vez el mismo ataque a este me lo va a reventar de un golpe 130.000 vaya vamos a hacer el muro de cristal a ver a este otro oscuridad a ver qué hace sangrado ah me puso el sangrado bueno ahí está me puso el sangrado bueno obviamente me mata de un golpe porque está en 5 estrellas ¿no? por esa razón a ver a ver bueno vamos a hacerle un ataque a ver si lo mato me hace una carga WTF me quiere matar al siguiente toon a ver si lo mato no creo porque está bueno esa es otra cosa mala que tiene el juego hace mucho crítico y al pegar el efectivo pues lo mato de un golpe ¿no? pero bueno no está bueno el caballero en sí no sirve porque me mataba de un golpe porque tenía 5 estrellas está en esta dificultad más alta entonces me sacaba mucha vida pero bueno ahí está el caballero Xiom creo que ya hicimos todo esto hicimos todas las estrellitas fíjense las acá para que vean ustedes ¿no? está en 3, 4 estrellas o sea que por esa razón me quitaba mucho más vida de lo normal pero no tendría que haber que me quitado tanta vida pero bueno ahí está el lo único malo es que tiene un solo ataque en sí y otra cosa mala es que es es pet en 7 o sea no sé por qué le hicieron así al Xiom de Aries la verdad pero bueno ahí está ¿no? hicimos ya este evento bastante súper fácil para hacerlo y bueno creo que eso era todo lo que ha impuesto una de las cosas ah y otra cosa en mercado ¿no? que no me fijé todavía acá han puesto ¿no? las lo mismo de siempre en evento 05 esto era del evento anterior que acá me compré los 20 pergaminos en total a bien 10 de cada uno a ver en evento 06 este nuevo si este es el de Xiom bueno acá está el cinturón mítico del dragón que esto es de ataque especial y acá están armadura mítica de pecazo para que no tenía pues puede comprar de ataque físico la armadura mítica y a ver mineral de arco iris no esto le queda 20 días para que se termine el evento o sea que tienen tiempo de sobra para sacar partes acá tiempo hay de sobra ¿no? para sacar partes y bueno ahora le puso en 5 cada una en el evento anterior estaba 10 ahora le puso 10 de cada una ahora le puso 5 de cada una le quitó más ítem ¿no? el maldito administrador pero bueno ahí está esto tienen que comprarle el despertar muy importante que siempre les digo el despertar y acá que hay esto es el evento del pvp ah bueno ahí me faltaron comprar cosas pero bueno ahí está ¿no? lo que hay en mercado tienen que ir de a poco sacando los ítems ¿no? el cinturón ahí del dragón y nada eso era todo lo que han puesto ¿no? los administradores aquí la invocación como ya les dije está el shion acá que no recomiendo que gasten sus gemas esperen que salga uno mejor obviamente porque o sea otro si quieren usar un shion esperen a otro atributo ¿no? que seguramente van a poner más adelante y acá en los hermanos pues la lloria se ve bastante bueno el único caballero bueno que vi en esta actualización la lloria es atributo azul bastante bueno y bueno y eso ¿no? hay que esperar a ver si habilitan el pvp porque la gente estuve mirando en el facebook que se aburre ¿no? de esperar las actualizaciones obviamente al más o menos cada ahora agregaron una semana más para actualizar el juego así que van a tener que esperar mucho más ahora para ver actualizaciones nuevas pero bueno era eso toda la actualización que han agregado hay el shion y los hermanillos acá en el evento de crónicas tienen que ir haciendo juntando las tablas de a poquito y ir sacando sus ítems en mercado ah y en misiones no se olviden de hacer estas misiones que es muy importante ahí para juntar gemas también estas misiones tienen que ir haciendo acá a mi me falta obviamente que en un día no voy a terminar todo esto ¿no? al finalizar todas estas misiones le dan 100 gemitas más así que no se olviden de hacer esas misiones de eventos y nada eso ha sido todo el vídeo de hoy de la actualización acá del sensei y el shion y un soldiers no han puesto muchas cosas pero bueno es lo que hay ahora mismo en el juego y nada si les ha gustado pueden dejar un like y suscribirse al canal y nos vemos en algún otro próximo vídeo y chao